Muy buenas mi gente, bienvenidos a Yosu Gameplays Peor, cada vez lo digo peor Y muy buenas mi gente, bienvenidos a Yosu Gameplays Como me encanta que ustedes sean partícipes de esto Hice una encuesta en las cuales Ustedes mismos iban a decidir Que grupo iba a ser elegido de primero Y así hago contenido que les guste a ustedes Porque para eso estamos, para entretenerlos Entretenerlas, entretenerles En la encuesta coloque Apice, Strike Kid, Blackpink y BTS Al parecer todas las personas que están en mi canal Y que están apareciendo y que van llegando Son fanáticos de Strike Kid Con un 71% de votaciones También les pedí que me dejaran Recomendaciones de canciones que les gustara De los grupos que vayan votando ustedes Me dejaron una gran variedad y al parecer De Strike Kid voy a tomar en cuenta Una que ya me lo han comentado En otros videos pero no lo había tomado en cuenta Hasta ahora, no se como se pronuncia Si me dejan un comentario diciendo como se pronuncia O que significa, me estarían Haciendo un enorme favor, tanto a mi Como a otras personas que tal vez no sabemos Muchas gracias por los apoyos, por los comentarios Por los likes y no olviden también Compartir los videos Porque así me ayudan de que otras personas Me vayan conociendo Ya que no saben de mi canal Y como es contenido relativamente nuevo Que nos estamos aventurando Estas aguas profundas Este hermoso paisaje de contenido musical Bailes exóticos y chicas muy lindas Aunque bueno, también chicos muy guapos Así que no perdamos tiempo Y veamos este espectáculo ¿Qué es esto? ¿Es Disney? No me van a tirar a copyright ¿Y eso es tan misterioso? Esto me recuerda a una escena de una película Se lo juro Guay, ellos hacen las cosas como si fuera una película En serio, ¿tú crees que estás viendo una película con ellos? Ah, el multiuniverso de Strike Kid ¿No? El multiuniverso que tienen ellos Strike Universo, creo que le dicen Yo tengo subtítulos Esto es una película Esto es un pasito que ellos lanzan No, 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 no Es el que más le gusta a todo el mundo El que está en el medio, ¿no? O este pelirrojo también creo que era La coreografía de ellos Que es muy presente No, 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 no Es el que tiene cara de niño Creo que es el más joven Ah, ese efecto de león Ah, me gustan mucho los pantalones verdes Me gustó mucho la coreografía Una de las cosas que más destacó Stride Kids Nice Me llamó mucho la atención La coreografía La combinación de colores de las ropas Que aunque sea la primera vez que lo veo Que después me pondría a detallar mejor Con más calma, yo relajado, calmado Félix me sorprende siempre La voz gruesa que pone En serio, destaca A veces se puede cambiar el pelo Se puede poner otro color Se puede poner sombrero Se podría tapar la cara Y sabría que es él Me gustó mucho el estilo así cinematográfico Que tenían Pensaba que era una película Al principio No sé por qué comenzó Como con ritmo de Disney Después de efecto así Tipo como que son Ellos son como Como decirlo Los que van en contra Del gobierno De la gente corrupta Y como que van en contra Y esto del tema De que sale de la jungla Subiendo a esa jungla Me llamó la atención Lo sé Por los subtítulos Que acabo de leer No porque sepa inglés O algo al respecto Súper genial Este grupo En serio Siempre 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 Destacan Por su forma profunda El impacto Que tienen Las bolsas Y gruesas Aunque me gusten Los otros grupos De Blackpink Y ahora Twaze Que me está gustando mucho Ellos son más coquetas Más femeninas Y cuando quieres algo De impacto directo Los Strike Kids Sobresalen en ese estilo Pero claro Es que cada uno Tiene su estilo Y su forma de cantar Y se representan por ello De verdad Gracias por las recomendaciones No olviden Compartir los videos Comentarle a la gente Si Mira Mira que tal No los obliguen No los obliguen No los amenacen Con una pistola Simplemente Díganle Mírate este video Si te gusta Suscríbete Que si tú te sientes bien Si tú estás alegre Te diviertes aquí Yo me siento bien Bueno mi gente Estamos pendientes Con más reacciones De Strike Kids Porque como les digo Por ahora ha quedado top 1 En los comentarios Me han dejado varias canciones Y voy a revisar Cuál es la que más se repite Más mencionan Y seguiré la secuencia Después nos iremos seguro Con Blackpink Y luego con Twice Dependiendo también Las votaciones Por si van cambiando Uno nunca sabe Bueno mi gente Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Junto conmigo Que es lo más importante De esto Y nos vemos En otro episodio Hasta luego Bye bye